Las chicas de alambre, capítulo 11. No lo esperaba, así que me sorprendió encontrarme allí, en la puerta de mi casa, sentado en el pedaño de la escalera, y con una bolsa al lado. Sofía. La había llamado el viernes, después de lo de Nando y Turralde, pero ya no la encontré. Tendría algo mejor que hacer el fin de semana, ahora era domingo por la noche. ¿Por qué no me...? Lo siento. Me detuvo. ¿Puedo pasar la noche en tu casa? A mí no me suelen suceder estas cosas, así que me dio por buscar una cámara oculta en alguna parte. ¿Qué haces? Oye, si te molesta o ningún problema, ¿eh? No seas tonta. Claro que puedes quedarte, pero a cambio de algo. Sin condiciones. Me apuntó entonces con un dedo de acusador. Quiero saber tu apellido. Jo. Se echó a reír. O eso, o a la calle. Muy bien, adiós. Pasó por mi lado, después de recoger la bolsa, y tuve que detenerla. Está bien, me rendí. Entonces me miró, una vez derrotado, y fue cuando me dijo. García. No es tan malo, repuse. Sofía García. Su bonita cara me arrugó. Sí, Vanessa Mollins Gadafalch se convirtió en Vania. Yo soy Sofía. A secas. ¿Vale? Vale, vale. ¿Entramos o qué? Escucha. Si otra vez has de esperarme, no lo hagas afuera, sino adentro. ¿Ves? Señalé la parte superior del marco de la puerta de mi apartamento. Ahí hay una llave. ¿Tienes muchas novias o qué? Bromeó. También tengo amigos en apuros, y un par de veces he perdido mis llaves. Abrí la puerta de mi apartamento y entramos dentro. Gracias. Suspiró. Una vez segura. Mi compañero de pizza tenía un rollo, ¿sabes? Y la verdad... Tranquila. No quería comprometer tu reputación. Volvió a sonreír con ironía. Espero que te cases conmigo. Uf, puso cara de asco. Ya sabes dónde está el baño, por si quieres ducharte. Yo solo he de empezar a preparar las cosas para el viaje de mañana. Podemos pedir una pizza, o comida china, o... Llámame algún día, desde donde estés, para darme envidia. Le he dado vueltas a mi cabeza a la historia de la Talbanie. Se quitó la cazadora tejana y la dejó caer sobre mi saco. ¿Quieres saber qué pienso? Sí, reconocí. Simplemente creo que tiró la toalla. Llámalo intuición femenina, o quizás es que también soy modelo, pero no puede ser otra cosa. Sentí un ramalazo de tristeza, no por su intuición, sino por las veces que repetía lo de que era modelo. Como si quisiera conversarse a sí misma. Van era una top, única, y había cien que eran modelos, grandes modelos. La gracia para ella pertenecía a las miles y miles que solo pasarían por algunos catálogos baratos, que habrían algunas cosas con las que sustituir, tal vez incluso ganarse la vida decentemente, o que acabarían de azafatas o bustos en programas de televisión. Nada más, incluido algún que otro cuarentón con pasta al llegar a los 25 y comprender que esa edad ya es vieja para ese mundillo. Era guapa, estaba delgada, tenía todo lo necesario. Sin embargo, como me dijo Carlos San Román, enamorar a la cámara solo lo hacía una de tanto en tanto. meterse en la mente de alguien con solo mirarle. Un don del que Sofía carecía. Aunque yo no fuese nadie para decírselo, tampoco iba a creerme. ¿Qué te pasa? ¿No me has oído? Sí, recuperé el hilo de nuestra conversación. Pensaba en ello. Esa chica estaba unida a otras dos, y ellas van y se le mueren. Está claro, tuvo miedo. Se fue a la clínica por lo de la anorexia, y después se largaría a Nueva York o algo así. O pilló a alguien. Hay que ser de una pasta muy especial, o estar muy harta, para dejarlo todo y desaparecer. ¿Tú lo harías? ¿Yo? No, ni hablar. Quiero ser una buena modelo. Quiero ser una top. Quiero ser la número uno, y cuando lo consiga, apretó los puños y los labios con fuerza. ¿Estás loca? Sí, sí, loca. ¿No te hablé de Cyril y de Jess Hunt? ¿O de la propia Bania? Pagaron su precio, ¿sabes? Mira, John, hay un millón de tías en el mundo que darían media vida por ser... ellas, y yo la primera. Ellas la cagaron. Yo no lo haría. Ya... Bueno, ¿y si la cago o qué? Me desafío. Habrá valido la pena. ¿Tú crees? Estar arriba como estuvieron ellas durante siete u ocho años, cuando eres joven, viajar, conocer gente, tener el poder, ser admirada, ganar la pasta que ganan. Vamos, John. ¿Estás de broma? Claro que vale la pena. Seguro que cuando Cyril se suicidó, o cuando Jess Hunt supo que iba a morir a causa de aquella sobredosis, pensaron, ya está, ya se ha terminado todo. Y entonces debió parecerles muy breve, espantosamente breve, como una burda del destino. ¿Eres una moralista o qué? Me miró escéptica. Amo la vida y nada más, y si mi madre dice que cuando se está mejor es a los 30, y a los 40, y a los 50, le creo. Dice porque ella ha pasado por los 30, los 40, y está en los 50, por Dios. Entonces debe ser porque pienso que el mundo, de las supermodelos, está viciado, y que juega con los sueños de las protagonistas, tanto como de los millones de adolescentes que las imitan. O la de sus madres, que son las que están gordas o focas, como focas, y buscan en el éxito de sus nédanas para paliar sus propios fracasos. Míralo como quieras, pero si piensas así, es como para preocuparse, y se terminar aquella conversación. El éxito a cualquier precio no vale la pena, porque siempre vas a pagar más. ¿Cómo se nota que has vivido de puta madre? Chasqueó la lengua, mordaz, mi aguerrida amiga. Voy a pegarme un duchazo, ¿vale? Pasó por mi lado después de recoger su bolsa. ¿Sabes lo que pienso? Pues que este trabajo ya está afectando, y eso que acabo de conocerte, y tú estás empezándolo. Sí, tenía intuición desde luego. Por alguna extraña razón, ya llevaba a Bania metida en la cabeza. Sofía entró en el baño y cerró la puerta. Yo me senté delante de mi mesa de trabajo, situada en el ángulo más opuesto de la sala, y comencé a reunir todo lo que había estado haciendo a lo largo de la semana, las impresiones de los primeros entrevistados. Seguía sin tomar nota en vivo, y sin grabar nada. Para ellos era mejor. Hablaban más y más relajados. Después me organicé la vida, es decir, mi viaje a París, Nueva York, Los Ángeles. Había terminado unos 10 minutos después, cuando de nuevo se abrió la puerta del baño, y reapareció Sofía. Llevaba algo en la mano, un espejito redondo, con dos delgadas líneas de polvo blanco en su superficie. Ahora, comenzó a caminar hacia mí, sonriéndome con provocación. Mira lo que he traído para amenizar la velada. No, yo soy idiota. Sabía que era aquella. No sé si me enfureció más esto, o que ella creyera que yo... Es raro que pierda la cabeza, los estribos. Siempre he sabido reaccionar de forma cauta ante los hechos inesperados, las situaciones de emergencia o aquellas que hayan que tomar decisiones rápidas. Sé racionalizar, y más con la mente despejada. Según mi dilecta madre, es una de mis mejores virtudes, y es lo que me viene de casa, de casta, en mi trabajo como periodista. Pero en esta oportunidad, perdí la cabeza. ¿Por qué ella? Porque me gustaba. Porque de pronto me fallaba en algo que yo tenía muy claro. Me dolió. ¿Estás loca? La cara se le quedó pedrificada. Mierda, Sofía, mierda. No lo esperaba. Pero yo tampoco. Mi mano salió disparada. Impactó en el espejito, y éste salió volando por los aires. El polvo blanco se convirtió entonces en una especie de nieve, y nunca mejor dicho, que flotó en el aire sobre nuestras cabezas, mientras el espejito se hacía ñicos contra la pared. Sofía quedó aturdida, pero eso solamente duró un segundo. Luego se convirtió en una furia. ¿Pero qué has hecho, joder? ¿Qué has hecho? Miró la nube blanca, y luego de nuevo a mí, con los ojos saliéndosele de las órbitas. Eres un desgraciado, un borde, un hijo de... ¿Sabes lo que valía eso? Quiso saltar sobre mí, pegarme o arañarme. No lo sé. Pude detenerla e impedírselo. Sus ojos se le añanaron de lágrimas, pero no me dio pena. Después la empujé hacia atrás, y saqué mi cartera. Un billete de 10.000 pesetas. Se lo tiré. Todavía no eres nadie y ya estás como ellas. Musité triste y repentinamente cansado. ¿Cómo estoy, eh? Vamos, dímelo tú. Muerte en vida. ¿Pero de qué vas? ¿Trabajas cuando puedes? ¿A salto de mata? ¿No tienes nada y lo gastas el dinero en eso? Era un regalo para ti. Unos llevan una botella de vino cuando van a cenar, y yo pensaba que... Me miró como si de repente fuese un violador con asco y suspiró incrédula. Eres increíble. Odio las drogas. Fui muy claro. Todo tipo de drogas. ¿Tu mejor amigo murió con la jeringuilla en la vena? Da lo mismo. No lo entenderías. Así que es eso. La falsa superioridad del puro de corazón y fuerte de carácter. Yo solo pensé que eras normal. Soy normal. Tú no lo eres. Yo no necesito eso. Nunca lo he necesitado. Ya no quiso contestar. Seguía con los ojos enrojecidos, rabiosa, frustrada por la pérdida de su material y por el cambio de planes. Pensé que se marcharía, que lo de su amigo era una excusa, pero no. Lo único que hizo fue dar media vuelta y pese a ser muy temprano se metió en mi cama. Apartada lo más que pudo del centro y me dio la espalda, dispuesta a dormir. Eso fue todo. O sea, he tenido noches mejores.